Shalom queridos Abri Mijaberot, bienvenidos a una sesión de estudio en este mes de Elul 5782. Hoy con el primer capítulo de Hilhot Melahim, estamos hablando de quién puede ser nombrado rey y la vez pasada estábamos hablando de la herencia, cómo pasan los reyes a sus hijos la monarquía. Y vamos aquí a tener una expansión, pero también una restricción importante en la Alaha 9, en la Alaha Tet. Y esto de que el hijo que hereda los bienes, o sea, el orden de herencia, también se aplica a la monarquía. No solo se aplica a la monarquía, todas las posiciones de autoridad y todas las posiciones que se eligen también son hereditarios. Yerushalif no le ven venó a Dolam. Es herencia para su hijo y el hijo de su hijo hasta por siempre. Una fuerte expansión del derecho hereditario en términos de política, lo cual históricamente sabemos que no siempre es bueno, pero aquí es donde la Torah muestra su sabiduría, adaptándose a lo que había antes, que es un sistema hereditario, pero restringiéndolo de una manera muy importante. Siempre y cuando el heredero, el hijo, pueda llenar el papel de su padre, con sabiduría y con temor divino, con reverencia. Y no es muy inteligente, no tiene mucha sabiduría. Lo ponemos en el lugar de su padre. Y le enseñamos. La ineficiencia, la inexperiencia, tal vez la falta de talento, pueden ser reemplazados con un buen equipo. Melam dimoto, se le enseña, esto se le puede enseñar. Aquel que no tiene temor de los cielos, eso es difícil de enseñar. Aún si tiene mucha sabiduría, aún si es una persona muy experta en lo que tiene que hacer, no es nombrado a ninguna posición dentro del pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos una expansión de este derecho hereditario, no solo a los reyes, sino a toda posición, pero es algo que es limitado por las habilidades del individuo y principalmente por su ira tshamayim, por su reverencia, por su temor divino. Continuamos. Kevan shenimshach david. Una vez fue ungido david. Zaha beheter malhut vejareha malhut lo ulevanavaz harim ak'sherim ad olam. La casa de david tiene una particularidad y es que cuando fue david, fue tan amado por dios, que Zaha beheter malhut adquirió la corona de la soberanía y he aquí que la soberanía es para él y para sus hijos varones ha-ke-sherim, aquellos que son kasher, ad olam, para siempre. Shenemar, pues está dicho en Samuel 2, 7, 16. Kis-aha y en-ahon ad olam, tu trono estará establecido por siempre. Pero esto solamente se aplica a sus hijos que son aptos, como ya estamos, que tengan ira tshamayim, que tengan temor de los cielos. Pues está dicho en Tehilim, Shenemar imishmeru vaneha beriti, si guardan tus hijos mi pacto. Pero acá tenemos un problema y es un problema que toda persona que haya leído el libro de los reyes sabe. Y es que no todos los descendientes de david fueron particularmente buenos. Afal piche los a-hael al-ek-sherim. A pesar de solo haber adquirido la corona para aquellos que eran aptos, Loti karet ha-malhut misera david le-olam. ¿El reino no se alejará de la casa de david por siempre? ¿Por qué? Yv-ti-hoa kadosh barujuh be-kach. Porque el santo bendito sea lo prometió. Shenemar, pues está dicho de nuevo en Tehilim. Este es Tehilim 89, 31, 34. Si tus hijos abandonan mi pacto. Y no van en mis leyes. Los corregiré con el callado. Los corregiré con el báculo. Su transgresión. Un begaim avonam y con pestes con su transgresión. Behasdí lo asirmeimó. Pero mi amor no retiraré de ellos. Ok. La casa de david claramente ha sido a través de la historia, a través de, vayan a leer el libro de los reyes, castigada por su iniquidad, por sus transgresiones, pero no ha sido separada de la corona. Alajá 8. Un profeta que elige un rey de cualquier otro tipo de Israel que no sean descendientes de David. Y este rey anda en el camino de la Torah y la mitzvá. Y lucha las guerras de Dios. Este es un rey. Esto es revolucionario. ¿Cierto? Sí, la casa de David es muy importante, pero pueden haber otros reyes. Y todas las mitzvot de la soberanía se aplican a él. A pesar de que la noción, el centro, la raíz de la soberanía es para la casa de David, si hay otro candidato que vaya a seguir la ley, se le puede escoger si hay un profeta. Ojo, si hay un profeta. Ve-ye-mi-banav-melech. Y sus hijos serán reyes. She-are-i-ah-hi-ah-shiloni-he-mi-di-ro-vam. Pues el profeta Ahi-ah-shiloni nombró a Yerobam. Cuando se parten los reinos, había necesidad de establecer un rey nuevo. Va-omar-lo-ve-hay-ya-im-shamoa-tishma-et-kol-asher-at-zaveka. Esto es en Melahim 1, en el libro de Reyes 11, 38. Dice, Y si escuchas lo que te estoy mandando, vaniti al Echav Bait. Construiré para ti una casa, una dinastía. Ne-emán-ka-asher vaniti le David avdi. De la misma manera, fiel que construí una casa para David, mi siervo. Ve-amarlo a Jiyah. Y le dice a Jiyah el profeta Yerobam. Ulveno eten shevet echad le ma'an he'yot nir le David avdi kolayamim lefanai virushalayim. Va a decir, Y esto al hijo de David le daré una tribu, la tribu de Yehudá, para que sea, para mantener mi pacto con él en Yerushalayim. El resto de las tribus pueden irse con Yerobam. Sabemos que esto no acaba bien, que acaba de una manera desastrosa, pero aquí está la posibilidad de nombrar un rey también que no sea de la casa de David. Y finalmente, Allahatet. Malheibet David hem ha'omdim le olam. Los reyes de la casa de David son los que permanecen para siempre. Shenemar, pues está dicho, Kisejayen ajon ad olam. Tu trono estará establecido por siempre. Si surge un rey del resto de la casa de Israel, puede esta dinastía, puede acabarse. Pues a Yerobam, cuando es elegido, se le dice, No todos los días, esto es en Reyes 1.11.39. Y creo que aquí vamos a dejarlo por hoy. Les recuerdo, Javrim, hoy, miércoles 31 de agosto, no habrá Tefilot, no habrá Selihop. Ay, tienen que hacerse, pero desafortunadamente no los podría acompañar. Que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana. Coltando.